La historia de un entrenador y un joven adolescente y que más le ayuda a mantener vivo el recuerdo de sus compañeros es el atletismo. Este documental grabado durante 10 años cuenta la historia del atleta David Rudisha, uno de los mejores corredores de 800 metros, así como la historia de su entrenador. Juntos se embarcarán en un viaje lleno de injusticias, decepción y miedo, hasta lograr llegar a su mejor carrera en los Juegos Olímpicos del 2012. Es una película biográfica basada en el corredor Milka Singh, atleta olímpico indio. Narra la historia de lucha y superación que tuvo que vivir a lo largo de varias competencias internacionales en medio de una fuerte disputa religiosa y territorial. Esta inspiradora película cuenta la historia de Brittany, una joven que llevaba una vida llena de malos hábitos y que tras una visita al doctor debe cambiar y dar un giro a su vida, lo cual la llevará a prepararse para correr el maratón de Nueva York. Esta película basada en hechos reales, cuenta la historia de dos reconocidos atletas de Gran Bretaña. Uno de ellos será Harold Abrahams, corredor de origen judío que, obsesionado por ser el hombre más rápido del mundo, buscará todas las estrategias posibles para ganar. Por otro lado, está el talentoso campeón invicto Eric Liddley, hombre tan comprometido con las carreras como con su religión. Ambos seleccionados para representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de París, 1924. Esta película cuenta la historia de los atentados terroristas que ocurrieron en la Maratón de Boston de 2013. Desde la perspectiva de la policía, seremos testigos de lo que ocurrió durante esta tragedia y también la eventual búsqueda de los responsables que detonaron una bomba durante este gran evento. Esta película basada en hechos reales cuenta la historia de un gran atleta austriaco que, además de dedicarse a correr, tiene un gran problema y gusto por robar. Una película muy conmovedora en la cual un pequeño joven de nombre Ralph decide prepararse y competir en la Maratón de Boston en busca de un gran milagro que pueda salvar a su madre de morir. Esta gran historia está llena de motivación y determinación. Este filme relata la historia del etíope Haile Gebre Selassie y su camino para lograr conquistar la medalla de oro para la carrera de 10.000 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Ana pelea por poder clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La joven se entrena día tras día bajo el ojo supervisor de su preparador hasta que gente de las altas esferas políticas descubren su talento y deciden acelerar su carrera por medio de esteroides. Este filme muestra la forma en la que el equipo de relevos de atletas británicas tiene la intención de superarse día a día para llegar a alcanzar la fama y lograr el prestigio que han soñado durante años. Esta película cuenta la historia de Roger Bannister, un estudiante de medicina que se convierte en la primera persona capaz de correr una milla en menos de 4 minutos. Decenas de millones de hombres y mujeres anónimos y campeones cada año se lanzan a correr. Hace 40 años correr estaba considerado como una práctica casi reservada a los atletas masculinos y a los estadios. Este documental está centrado en los atletas kenianos. Habla sobre la historia de jóvenes marginales volcados a la delincuencia que se redienen en el deporte gracias a un proyecto gubernamental, lo cual consiste en intercambiar las armas por tenis y embarcarse en el sueño kenyata de vivir de su talento para correr. Este documental es sobre la vida y el legado de Usain Bolt, el atleta jamaicano especialista en pruebas de velocidad que es considerado el hombre más rápido de la historia. Esta película cuenta la historia de un joven de 15 años, tranquilo y deportista, que descubre el amor durante las vacaciones de verano. La trama gira en torno a la preparación del equipo de atletismo para los campeonatos nacionales de relevo. Al salir de prisión, Leila conoce a Yannick, un atleta que acaba de perder la visión. La carrera es la única disciplina que aún puede practicar unida a un guía durante el entrenamiento. Leila, ex atleta de alta competición, decide ayudarla. Colin Smith es un joven de clase obrera que vive en los alrededores de Nottingham. Un día comete un robo en una panadería y es enviado a un reformatorio. Una vez allí, comienza a correr y gracias a las cualidades como corredor de fondo, va ganando puestos en la institución penitenciaria. Durante sus entrenamientos reflexiona sobre su vida anterior y empieza a comprender que se encuentra en una situación privilegiada. Budia es un joven maratomista de la India rescatado de la pobreza que ha entrenado desde los 4 años de edad. Esta película es sobre un joven de 20 años que tiene autismo. Él comienza a entrenarse en pequeñas competiciones locales para poder cumplir su sueño de participar en una auténtica maratón. Su madre, que le apoyó en su objetivo, consigue que un campeón de fondo le ayude con su propósito. Esta película relata la historia de Bowman, un joven que pierde ambas piernas cuando dos bombas explotan durante la maratón de Boston el 15 de abril del 2013. Con el apoyo incondicional de su familia y de su novia, Bowman se embarca en un largo y heroico viaje. Esta película es un drama muy conmovedor de un hombre que desde pequeño se apasionó por correr. Por cuestiones del destino, se lesiona de manera severa y para poder brindarle estudios a su hermano, recurre a ofrecerse como pacemaker, corriendo solamente 30 kilómetros y renunciando a 12.195 kilómetros para siempre. Esta película relata la historia de dos jóvenes atletas que se debaten entre el amor y la misión durante el entrenamiento para las competencias olímpicas. Esta película relata la historia del atleta Jesse Owens, el coloso de la velocidad que saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, en pleno régimen nazista. Esta película está basada en una historia real y es acerca de un guardia en una corrupción al juvenil que es testigo día a día de las tensiones entre las jóvenes internas. Un día decide hacer algo al respecto y reúne a los adolescentes afroamericanas, latinas y caucásicas y organiza entre ellas una competición de atletismo que les ayude a superar sus barreras raciales. Sara es una gran corredora, por lo cual ella debe mudarse a Montreal y poder asistir a una escuela que tenga un gran programa de atletismo. Ella se casa con Antoine para poder calificar para las mejores becas y descubre que la vida de casada es muy diferente a lo que ella esperaba. Ella no quiere ir a nadie, pero prefiere correr antes que todo lo demás. Alex Taylor tiene 17 años y es ciego desde que tenía dos. Su mayor sueño es correr en el equipo del colegio. Él practicaba con su padre, sin embargo, este ya no puede hacerlo, por lo cual comienza a ser guiado por un chico problemático. Ambos se ayudarán mutuamente. Esta película cuenta la historia verdadera de un entrenador escolar, el cual acepta el trabajo en una comunidad latina, la cual se encuentra muy deprimida económicamente. Él se encargará de dirigir al equipo de atletismo con miras al campeonato de CrossFit. Es un documental que cuenta las crónicas de seis maratonistas acerca de sus experiencias mientras entrenan y compiten en el Maratón de Chicago. Después de perder el uso de sus piernas en un accidente automovilístico, el maratonista Bebe Viquila descubre una nueva salida para su habilidad atlética y naturaleza competitiva y se embarcará en practicar unos nuevos deportes como es la arquería y los treneos calados por perros. Esta película se centra en la historia de Barry, una entrenadora exigente que después de mucho tiempo ha encontrado a alguien en quien puede creer, y de Christine, una joven fuerte y independiente que quiere conquistar el maratón más duro del mundo, el de Compray. Cuenta la historia de un convicto condenado a cadena perpetua, el cual descubre sus posibilidades de correr la milla y forma parte del equipo olímpico. Es un documental que sigue un año en la vida de Wesley Courier. Es una mirada cautivadora a las luchas y motivaciones de su doble vida como maratonista de élite y parlamentario keniano. La historia se centra en Paul, un corredor que de joven consiguió el oro olímpico en el maratón. Él era una leyenda, pero ahora envejecido, y para escapar de la deprimente existencia en la cual se ha visto sumergido, decide participar de nuevo en la maratón de Berlín, por lo cual decide entrenar de la mano de su esposa, su entrenadora. Este es un largometraje que narra la historia de la sprint en americana, Wilma Rudolph. A pesar de sus problemas físicos, llegó a ganar tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1960. Este filme narra de forma biográfica la vida del corredor de los años 70, Stieper Fontaine, un atleta que batió siete récords nacionales y que trabajó con el legendario entrenador Bill Bogerman hasta las Olimpiadas de Múnich y su trágico destino. Esta película cuenta la historia del atleta olímpico y héroe de guerra, Lois Zamperini, y las pruebas tan difíciles que tuvo que pasar después de naufragar 47 días en el mar, ser capturado por la armada japonesa y ser enviado a un campo de prisioneros. Esta película cuenta la vida del carismático Stieper Fontaine, un corredor de fondo de Oregon que persiguió el sueño de oro en las Olimpiadas de Múnich. ¡Suscríbete al canal!